Si eres como yo y usas el test de reactividad como guía para seleccionar los complementos de apoyo a la sesión o para sugerir cambios nutricionales, seguro que habrás llegado a la conclusión de que el valor de reactividad no ofrece suficiente información para tomar una decisión de este tipo. Si no tienes dudas al interpretar la matriz ni tampoco a qué hay detrás de la reactividad a un ítem, este vídeo probablemente no sea para ti. Pero si este no es tu caso, quédate conmigo. Vamos a ver cómo analizar de forma efectiva y objetiva si existe rechazo o necesidad en la reacción provocada por un ítem. Empecemos. Soy Olaya Alcantarilla y llevo más de 30 años acompañando a profesionales de la salud de todo el mundo a convertirse en expertos en esta tecnología. Una de las preguntas más habituales cuando se trabaja con esta tecnología es ¿cómo saber si la hiperreactividad a un ítem se debe a rechazo o a necesidad? En ocasiones podemos intuitivamente interpretar qué hay detrás de la reactividad a un ítem. Depende de nuestra capacidad de lectura, del cuadro del paciente y de la relación que establecemos nosotros entre este cuadro y la definición que aparece en el ítem. Este sentido que encontramos en la lectura nos hace ver con cierta claridad si existe una reacción de rechazo o por el contrario si hay necesidad hacia ese ítem. Esto suele ocurrir con ítems de fitoterapia, por ejemplo, o con ítems de nutrientes esenciales. Normalmente interpretamos que estos son necesarios si aparecen reactivos, sobre todo si encajan con el órgano o con el tejido que está más desequilibrado. Pero en algunas ocasiones podemos llevarnos una sorpresa. Sin embargo, sin esta hipótesis que formamos a partir de la anamnesis del cuadro del paciente y de ese ítem reactivo, solo basándonos en la objetividad del test no podemos realizar ninguna suposición. Especialmente cuando queremos extraer parte de esta información fuera de los conceptos de reactividad del sistema y traducirla en cambios, en suplementos, en remedios para recomendar a nuestros pacientes. Para traducirlo, tenemos que entender qué está pasando y esto es lo difícil. En este caso, esto implica saber interpretar la intención que está detrás de la reacción que causa en el campo la provocación de cada ítem del test. Lo primero que tenemos que tener claro es que la reactividad no es dual, no entiende de bueno o malo. La reactividad nos muestra el grado de atención del campo hacia un estímulo o estímulo concreto y por tanto el estrés que este le ocasiona. No te dejes confundir por la palabra estrés, puede ser tan estresante tener hambre como estar empachado. Por tanto, la intensidad de la reacción es ajena a la dirección o al propósito de esta. Segundo punto. Los ítems que se muestran hiperreactivos no son negativos, perjudiciales o beneficiosos para el organismo. La hiperreactividad solo indica que ha provocado en el paciente una reacción más rápida y más intensa de lo normal. Algo pasa ahí, el que no lo sabemos. En muchas ocasiones no necesitamos entender el motivo de esta reacción. La buena noticia es que si queremos o necesitamos saber qué hay detrás, tu dispositivo tiene una herramienta muy potente para analizar a fondo la reacción a cada ítem. Se trata de la reacción individual, una herramienta que seguramente ya conozcas, pero que suele generar muchas dudas. Si no la conoces, no te preocupes, tienes el link a un vídeo en la cajetilla de descripción en el que explicamos la reacción individual en profundidad. Te sugiero que lo veas. Esta herramienta analiza la respuesta del campo a una exposición prolongada a un patrón, lo que le permite extraer información más completa que no puede obtenerse en el test de reactividad, como por ejemplo su resonancia con el campo. La reacción individual es clave para poder realizar una interpretación del ítem fuera del dominio de la reactividad. Y es clave especialmente si queremos recomendar un complemento o evitar el consumo de algún ítem concreto. De entre toda la información que nos ofrece esta herramienta, nos vamos a centrar en dos variables principalmente, la diferencia y la resonancia. Empecemos por la diferencia. Esta variable nos ayuda a ver de un golpe de vista el nivel de rechazo al ítem. Se trata de la diferencia entre la reacción total y la reacción alérgica. Cuando el ítem es rechazado, este valor será negativo porque el valor de la reactividad alérgica será mayor que el de la reactividad total. Veamos ahora la resonancia. Lo que aquí se muestra es la respuesta del ítem después de las tres primeras centésimas del primer segundo. Cuando el valor de la resonancia es alto, nos está diciendo que el patrón del ítem genera resonancia en el campo o lo que es lo mismo que el campo y el patrón entran en resonancia. El valor de la resonancia determina el grado con el que el campo del paciente se ve identificado con ese patrón. En algunas ocasiones este valor se interpreta como el grado en el que se necesita el ítem. Sin embargo, no podemos confundir identificar un ítem presente en el campo con necesitarlo. La interpretación sería más acertada si habláramos de la capacidad de interacción de ese ítem en el campo o incluso del beneficio que obtendremos al trabajar con él. Para valorar la resonancia se tienen en cuenta la intensidad con la que se resuena, con la que resuena el patrón y el tiempo que perdura. Si la intensidad es alta y se mantiene esos dos segundos, pues el patrón tiene una gran resonancia con el campo. Y esto quiere decir que se trata de un ítem perfectamente reconocido y con el que tenemos capacidad de interacción en el campo. Podemos encontrar patrones tanto necesarios como rechazados que mantienen resonancia en el campo. Es la combinación de estas dos variables, diferencia y resonancia, la que nos va a permitir interpretar la necesidad o rechazo de un ítem concreto. Tú quédate con esto. Cuando el valor de la diferencia es negativo, el ítem es rechazado. Cuanto más alto es ese valor negativo, más rechazado es el patrón. Del mismo modo, cuanto mayor es el valor de la diferencia, me refiero al valor en positivo, mayor será la necesidad de ese patrón. Y aquí busca valores de resonancia altos. Esto nos indica que el trabajo que vayamos a realizar con el ítem o con la sustancia necesaria va a ser aprovechada por el campo. Así que ya sabes, la próxima vez que necesites saber qué hay detrás de la reactividad de un ítem, estas dos variables de la reacción individual son una buena guía para validar o respaldar tu intuición. Nos vemos en el próximo vídeo.